bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro piso y más por mi canal de youtube es el servidor de sms como todos me conocen y para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscriban si prendan la campanita de notificaciones mientras reacción a robert una vez más robert por acá por el canal si a ustedes les gusta la reacción a robert saben que tienen que hacer suscriban 4 exacto suscríbanse le suscríbanse la robert también que para eso que yo le dejo los nombres los links y todo eso se lo dejo ahí cuando es en instagram siempre le dejo el link allá abajo en los vídeos cuando es en youtube lo más fácil ya usted dándole al clic le está dando a su canal literalmente que está su nombre ahí le da su nombre y lo lleva directamente a su canal así que vamos a ver qué tal anda cuando robert un diablo le dio la nuca me loco le dio en la nuca man en el diablo está tirando coño no me gusta la canción que eligió para esto a verlos un poquito más lo que no es el momento en el video le dio una pausa para que se lo que lo que lo que lo que lo que a veces lo que lo que fue es lo que se enfoco es el foco oye a si me pongo yo ¡Uy! ¡A la verga! ¡Sigue llegando! ¡Uy! ¡A la verga! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Loco! ¡Toma! ¡Y! ¡Diablo! ¡Loco! Yo me pongo así, ¿eh? No sabía ni a quién dale, Robert. ¡Tanta gente, loco! ¡Tumbo dos aunque sea ahí! ¡Buena caray! ¡Mala rotación de ese equipo por ahí, por ese puente! ¡A ver! ¡Hora! ¡Hora, cuño! Pero yo quiero saber si es el bullet drop que tiene, por lo menos el M4. Bueno. ¡No se lleve del tablito, Dini Havre! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No se lleve mucho! ¡Los los dejarlos! ¡No se lleve mucho! 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 Loco! A Robe se le da muy bien, loco, los brincos, mani. Los brincos y al disparo. A la misma vez. El Toxiqueo Y el que el que? El Toxiqueo El Toxiqueo? El diablo Le cago la caja Le dejo un mojoncito de navidad El Tonka Un tiro ese A los dos a los dos eso El Diablo Espérate, Pitbull Knight Raven Who the fuck? Raven Quien es Raven loco? Andas jugando para Pitbull Knight ahora Eso me suena Raven Raven si, antes yo lo escuchaba Un jugador, no se para que equipo No se si era un equipo de Monika o quien era pero Monika Pero me escucha Raven Me suena Raven Estas están viendo Diablo, elegiste el del carro mas pobre, verdad? Mira, 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 mira Y que fue? Y que? Que el internet tuyo es? Yo no se lo que Y que fue? Lo que pasa, lo que pasa ahí No se que fue lo que pasó ahí pero En el mismo spot se quedan Es internet de dos pesos Es internet de dos pesos, bueno Te voy a asistir Internet de dos pesos Si eso no cargo otra vez coño el video tuyo Que estas hackeado El video tuyo El video tuyo coño Lo subiste con la calidad coño de a peso fue Y sale hasta 1080 Gregorio Antes de eso Ahí, 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 ahí Mira, mire, le sigue tirando el carro mas pobre Dios mio Eso si no cambia, eh? Por que no le tiraste el Lamborghini mejor? Sabe, sabe Y eso esta, y eso esta loco Jugando para el equipo donde esta chico Puede ser de que sea cool Si yo vi Es jodifo no tan bueno Coño si eh Dios va por ahí Uh Uh, uh, uh Ay, 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 ay Dike, 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 dike Se vira como Curry, dike, capo Dike, curry, no? Bueno, ese tigre llegó a mala hora ahí Entrando Ya Eso si le gusta el coño Vamos cuño, vamos cuño Sin vida, sin vida Vamos Robert, vamos Robert ¿Dónde va? ¿Dónde va? Toma, toma William, por favor, hazme una investigación De quien es el Raven, loco El Ghost, el de Ghost Es, viste, por eso te estoy diciendo Que jugaba para Para Monica, loco Mira, 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 coño Robert Coño, y usando el árbol, óyelo El hombre sabe Ese IQ, manín Se cubra inteligente Inteligente, manín No sé qué pasó ahí ¿Qué pasó ahí a Robert? Eh, lo mataron, lo mataron a los muchachos Al otro que quedaban Al otro, coño, loco Yo iba a decir, manín Que te bregaron ahí Mira, no quieren ni cargar el video este de pacotilla Deja, está subiendo esa vaina con el internet de McDonnell, coñazo Posible, sin tener de ahí Ay, madre Al tuyo Ay, 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 ay No quiere saber, coño Cuánto yo tengo de su vida Mi gente, está ahí la reacción a Robert Y si ustedes quieren Ey, está haciendo directo Robert en Facebook Vayan, apoyenlo también Que el tigre está metiendo mano con los directos Más que el Sniper Porque el Sniper ustedes saben que una vio al año Así que ya ustedes saben qué hacer Síganlo en su YouTube Y denle para Facebook también Que el chamaquito me es de mano Así que ya ustedes saben Sería hasta la próxima Hacerme cuida mucho Que mi Dios me los bendiga Peace out Peace out